Se trata de otro patrón de consolidación muy parecido a la bandera, una figura de continuidad de tendencia tanto a la alza como a la baja. Lo único que le diferencia con respecto a la bandera es que tras el mástil le sigue una formación de consolidación en forma de triángulo. En la bandera teníamos un movimiento lateral o un movimiento bajista en forma de canal, pero en el caso que nos ocupa tenemos un triángulo, que son máximos decrecientes y mínimos crecientes, y todo lo demás es igual. Así que cuando el precio salta por encima del triángulo es cuando se activa de nuevo la señal de compra de continuidad de la tendencia previa, en este caso alcista. Como norma general, la ruptura del triángulo suele producirse con un incremento del volumen de negociación. El resultado de la salida al alza del bandering se obtiene proyectando la longitud del mástil hacia arriba desde el punto de ruptura del triángulo.